La importancia del amor propio. Buenos días, tardes o noches, querida comunidad de San Francisco Vicentillo y a todos nuestros seguidores en línea. Hoy, en esta edición especial de Inspiración Diaria, queremos hablar sobre un tema fundamental, la importancia del amor propio. El amor propio es la base fundamental para una vida plena y feliz. Conocerte a ti mismo, tener claras tus metas y valores, y nunca perder el rumbo de tus sueños son aspectos cruciales para alcanzar la felicidad y bienestar en tu vida. Amar a los demás es un sentimiento maravilloso y necesario, pero recuerda que el amor propio debe ser siempre el primer y más importante amor en tu vida. Sin amarte y valorarte a ti mismo, no podrás amar plenamente a los demás ni disfrutar de relaciones saludables y significativas. Cuando te amas a ti mismo, te cuidas y respetas tus límites. Aprendes a tomar decisiones que te beneficien y te acercan a tus objetivos. Te sientes digno de recibir amor y cariño, y no permites que otros te menosprecien o te traten mal. El amor propio también implica aceptar tus imperfecciones y errores con compasión. Nadie es perfecto, y eso está bien. Aprender de tus experiencias y crecer como persona es parte del proceso de amarte a ti mismo. Recuerda que no puedes dar lo que no tienes. Si no te amas a ti mismo primero, te será difícil dar amor genuino a los demás. Trabajar en tu amor propio te permite ser una persona más empática, compasiva y generosa con los demás. Además, cuando te amas a ti mismo, buscas la felicidad en tu interior y no dependes de los demás para sentirte completo. Eres responsable de tu propia felicidad y no pones esa carga en otras personas. Así que hoy, te invitamos a reflexionar sobre la importancia del amor propio en tu vida. Tómate un tiempo para conocerte a ti mismo, para definir tus metas y valores, y para recordarte cada día lo valioso y único que eres. Ama cada aspecto de ti mismo, incluso tus imperfecciones, porque son esas características las que te hacen auténtico y especial. No olvides que mereces ser amado y respetado, tanto por ti como por los demás. En esta inspiración diaria, te animamos a priorizar tu amor propio y a trabajar en construir una relación saludable contigo mismo. Aprende a amarte, a perdonarte y a cuidarte como te mereces. Gracias por acompañarnos en esta reflexión y recordatorio sobre la importancia del amor propio. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, comentar y compartir este mensaje para inspirar a otros a amarse y valorarse a sí mismos. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer y amarte cada vez más. Nos vemos mañana con más inspiración y motivación. Que tengas un lunes lleno de amor propio y felicidad. Corazón brillante. El autor, Alexander Sosa.